Hola, Yagoga. ¿Cómo interpretas las palabras de esta mañana de Bordalás diciendo que habéis cambiado el objetivo y que ahora tenéis opciones a zona europea? No tenía constancia. Bueno, nosotros el objetivo no lo hemos cambiado. Lo que hemos hecho es conseguir el objetivo prioritario, que estamos encantados por ello, y lo que queremos es ganar el partido de mañana para estar más cerca de los de arriba. Yo creo que ahora mismo hablar de puestos europeos cuando está a 6 puntos, más golaveraje, no tiene mucho sentido. Vamos a ir partido a partido, aunque sea un tópico. Vamos a intentar ganar mañana y si ganamos mañana, pues si quieres me haces otra vez la pregunta el martes, pero ahora mismo no tengo nada que decir sobre eso. Buenas, Yagoga. ¿Se me escucha, no? ¿Cuál es el camino a seguir para puntuar ante un Getafe que ha demostrado ser una roca en esta temporada? Sí, no es nada fácil, ¿no? Está haciendo una grandísima temporada. Creo que además poco a poco está encontrando su mejor versión, ¿no? Ella fue capaz de ganar a la Real, el otro día contra el Real Madrid hace un gran partido y, como bien dices, es un equipo con muy pocas fisuras, ¿no? Entonces, bueno, a ver si somos capaces de hacerles daño, que no es nada fácil, ni para nosotros ni para nadie. Y luego a ver si defensivamente estamos, como el jueves, ¿no? De conceder poco y no como el sábado pasado, el último partido en casa donde el Leganés sí que tuvo opciones de hacernos gol. Entonces, bueno, necesitamos fiabilidad defensiva y luego en ataque hacerles daño, pero no es fácil, ¿no? Pero por ahí puede pasar un poco el partido. Siguiente pregunta, Luis Echenique, Agencia F. Buenas, Yagoba. ¿Cómo se para esa presión asfixiante del Getafe hacia sus rivales? ¿Cómo se hace frente? No es fácil, ¿no? Porque es un rival que aprieta muy, muy bien, ¿no? Es un rival que juega muy alto, además. La posición media o el posicionamiento del Getafe es muy alto, digamos, casi muchas veces en medio campo. Y eso lo que hace es que tengas poco tiempo y poco espacio para maniobrar, ¿no? A priori puede parecer que tienen espalda donde le puedes atacar si eres profundo, pero es muy difícil tener secuencias de 3-4 pases para armar ese pase a la espalda, ¿no? Entonces, tendremos que jugar con muy pocos toques, digamos, mover rápido para encontrar esa espalda, pero esa es la teoría. Luego, en la práctica es muy difícil porque pocos equipos son capaces de encontrar eso, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar a uno de los equipos más difíciles en eso y tenemos una idea de lo que podemos hacer, pero luego llevarla a cabo es más complicado, ¿no? Siguiente turno, Rafa Aguilera, Radio Escadi. ¿Qué tal, Yagoba? No sé si te ha dado tiempo a revisar el partido de la primera vuelta, el disputado en la colisión. En ese encuentro el resultado salió bien, pero creo que además conseguisteis sacar de sus casillas a Bordalás. ¿Siguió de referencia lo que sucedió? Bueno, sí, sí que lo he visto, ¿eh? El partido. Pero, bueno, creo que la situación es diferente ahora de los dos equipos y nosotros, pues bueno, sí que defensivamente ese día estuvimos bien y en lo que el Getafe es bueno plantamos cara, porque creo que ganamos duelos y fuimos contundentes y estuvimos cortos y no dejamos pensar mucho al Getafe. Pero es verdad también que en ataque hicimos poco, ¿no? Y nuestra idea es mantener cosas de ese día, pero en ataque ser más incisivos y generar más para poder estar más cerca de la victoria. Para desarrollar el plan de partido que has apuntado antes, ¿hasta qué punto el equipo está en condiciones de responder físicamente después del esfuerzo del otro día en Ibar? Es complicado, porque al final, jueves, domingo, miércoles, sábado, van a ser cuatro partidos en diez días, con todo lo que se supone, ¿no? Prácticamente no puedes entrenar y hoy todavía no sabíamos cómo estaba la gente, porque alguno estaba muy fatigado, otros estaban con molestias, alguno con algún golpe también, y entonces hasta mañana no sabremos con qué once podemos contar, ¿no? Es verdad que tenemos la baja de Enrique Gallego también, que bueno, que últimamente digo que en ataque nos estaba dando muchas soluciones y en ese aspecto pues tenemos que cambiar la forma de jugar también, ¿no? Entonces, bueno, todos van a ser importantes y a ver si acertamos cada partido con ese once que nos acerque a la victoria, ¿no? Pero no es complicado, porque no sé si es casualidad, para mí no, cuando hemos tenido tiempo para preparar partidos, cuando hemos tenido sobre todo tiempo para entrenar, que ha sido el partido San Sebastián, el partido de Ibar, han sido nuestros mejores partidos, ¿no? Entonces, ahora que los partidos vienen tan seguidos, lo más importante es recuperar a la gente y acertar con ese once para buscar esa frescura. Hablabas antes de la baja de Enrique Gallego, ¿hasta qué punto condiciona el plan? Y otra pregunta relacionada con eso, ¿en qué medida la solución que encontrasteis el otro día en Imburba, después de la salida de Enrique Gallego, puede ser el camino para abordar el partido de mañana? Bueno, es verdad que Enrique últimamente no estaba jugando y no estaba dando mucho, ¿no? No solo en el juego directo, sino también, digamos, para atraer a los rivales y luego algún otro jugador poder aprovechar esos espacios que pueda generar, ¿no? Porque, por ejemplo, el Getafe es un equipo que defiende muy alto, entonces cualquier acción que pueda ganar Enrique, por ejemplo, ahí sí que va a haber respalda, ¿no? Entonces, no lo vamos a tener y tenemos otro tipo de delanteros, ¿no? Es verdad que el otro día íbamos 0-1 ganando en Eibar y con la entrada de Marc, pues bueno, igual hasta mejoramos en lo que son transiciones, ¿no? Porque el equipo fue más vertical y más profundo, pero porque el partido estaba ya más roto, porque el Eibar tenía que dar ese paso al frente también y encontramos esos espacios, ¿no? De inicio eso mañana no lo vamos a tener, si nos ponemos por delante en el marcador sí que se puede asemejar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto va a ser un partido diferente. Siguiente pregunta, Gorka Fiuza, Diario de Navarra. Siagoba, las polémicas y declaraciones de Bordalas en la primera vuelta van pasadas ya, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, bueno, que en su momento ya se comentó y no hay que darle más vueltas, ¿no? Mañana va a jugar Rosasuna contra Getafe, un gran partido, un Getafe que está haciendo una gran temporada y uno es Asuna que ha cumplido el objetivo y que ahora quiere más, ¿no? Yo creo que el contexto debe de ser ese, ¿no? Y nada más. Sigo pensando que es un grandísimo entrenador y mañana le voy a saludar como uno más. No pasa nada. Ayer se confirmó la salvación matemática a falta de cinco jornadas. No sé cómo valoras el hito que se ha conseguido esta temporada. Bueno, pues lo primero que no estuvimos tan pendientes del resultado de ayer es porque ya nos sentíamos salvados, pero es verdad que matemáticamente se produjo ayer y una alegría, ¿no? Y a la vez una pena, ¿no? Porque creo que mañana se hubiese vivido un ambiente especial otra vez en el Sadar, una comunión entre equipo y afición para celebrar esa permanencia tan ansiada y con lo que eso supone, ¿no? Un año más en primera, el año del centenario y tenemos pena por ello, ¿no? Entonces, yo creo que es momento también de agradecer a la afición porque hemos conseguido este objetivo por ellos. Es una pena no poder celebrarlo mañana, a ver si lo posponemos y nosotros a seguir a lo nuestro, ¿no? Seguro que la afición está encantada de ver el equipo que vi el jueves sin ir más lejos y a ver si mañana podemos hacer otro buen partido, ganar, para que la afición esté orgullosa de nosotros también, como lo estamos nosotros con ellos y, bueno, todo lo que se iba a vivir mañana, pues no puede ser y a ver si lo posponemos. Es difícil de valorar, pero ¿qué pones más en valor? ¿Lo que se consiguió el año pasado con ese título, ese ascenso tan anticipado o el éxito de esta temporada? Son cosas diferentes, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, las dos cosas, ¿no? Cada cosa en su momento, ¿no? Creo que ascender es complicado, ascender como lo hicimos más y vivimos momentos mágicos el año pasado. La pena de este año es no poder vivir todo esto con nuestra afición y en el Sadar, ¿no? Pero creo que tiene el mérito, ya lo dije, si nos salvábamos que iba a ser como un segundo ascenso. Y además, yo creo que no nos vamos a salvar por de mérito de los demás. Creo que el equipo está demostrando que se ha salvado por méritos propios. Ahora mismo tenemos un montón de equipos por detrás y creo que es igual de meritorio lo de este año como lo del año pasado. Gracias. Rafa Aguilera, Radio Escadi. Hablando de la permanencia, ¿imaginabas que iba a suceder así? Bueno, no sé, siempre deseas que sea así, que no sufras, que lo consigas antes de tiempo. Es más un deseo a veces que lo que esperas, ¿no? Pero es verdad que durante todo el año, más o menos, nos hemos movido en estas posiciones. Y bueno, después del confinamiento sí que tienes esa duda porque no sabes cómo va a responder el equipo. Y después de dos golpes tan duros, ahora reponernos de esta manera, pues bueno, ha sido también una satisfacción para todos. Y yo creo que es de valorar, ¿no? Salvarnos faltando cinco partidos, pues bueno, yo creo que es para celebrarlo. Y bueno, no sé si es lo que esperaba, si era lo que deseaba y la pena es lo que he dicho antes, ¿no? No poder celebrarlo mañana con la afición porque creo que se iba a vivir un ambiente otra vez mágico en el Sadar. Echando la mirada atrás, ¿te sorprende el rendimiento que ha ofrecido el equipo? ¿Ha estado por encima incluso de tus expectativas? A ver, si te digo la verdad, creo que por momentos sí. Sí, porque yo creo que la primera vuelta del equipo ha sido... El resultado seguramente se ha parecido e incluso en la segunda vuelta nos podemos acercar los puntos de la primera. Pero a mí en la primera vuelta el equipo después de venir de segunda división creo que por momentos ha estado por encima de sus posibilidades en cuanto a generar muchísimo, a ser un equipo reconocible, a hacer méritos para ganar, de ser un equipo valiente. Y en la segunda vuelta creo que hemos sido más irregulares, ¿no? Hemos tenido derrotas, digamos, duras también, partidos donde no hemos estado tan bien y otros partidos que nos hemos sacado adelante, ¿no? Pero creo que en general todos los meses hemos firmado el rendimiento que ha dado el equipo. Has hablado antes de ir partido a partido, has convocado ya a Javi Martínez. Esa cuestión está encima de la mesa desde hace ya unas cuantas semanas. ¿Tendremos oportunidad de ver a Javi Martínez o a Imar Roze aquí al final de la liga? ¿Sí o no? A ver, creo que sé dónde estoy. Sé lo que es Osasuna. Sé que Tajonar es el mayor activo que tiene Osasuna. No ahora, toda la vida. Pero estamos hablando de debutar en primera división con todo lo que eso supone. A nivel futbolístico, a nivel social, a nivel emocional. Y para mí hacer debutar a alguien es estar seguro de que se pueda sentar en el primer equipo o que pueda tener recorrido en el primer equipo. El ejemplo más claro es Moncayola, que debuta en la jornada 1. Y ahí habéis visto un poquito el recorrido que está teniendo en el primer equipo. Lo demás, para mí es muy fácil y es medalla para mí. Los chavales encantados por las nubes. El entorno lo mismo. Los representantes ni te cuento. Pero es que creo que no son números. Son personas. Y creo que están en formación. Y a veces crees que les haces un favor y lo que les haces es un flaco favor. Cuando yo entienda que están preparados y que puedan asentarse y puedan tener recorrido, seré el primero en ponerlos. Pero en lo demás creo que hay que tener cuidado. Ayer era viernes. Tocaba cerveza. ¿Se habló de fútbol o no? Sí, se habló de fútbol y de otras cosas también. La temporada que viene, al final hemos jugado jueves. Jugamos mañana, pero entiendo que la semana que viene nos sentaremos y a hablar. Porque creo que todavía no ha terminado la temporada, pero es verdad que estamos en julio. Y dentro de prácticamente un mes estamos ya de pretemporada. Y hay que tomar decisiones y hay que planificar cosas. Y entiendo que la semana que viene ya nos pondremos en marcha. Gracias. Iniciamos el turno de preguntas en euskera. Iniego Barrena, Euskal Televista. Eguardian, Diego Barrena. Eguardian. Zuta. De moral dianza, retzarete gai izan, 2 partida de arraian irabazeko, eta lau arraian irabazeko kera duzue. Orin pentsatzen dut neyko estímulo de la biharko. Bai, berba un dixek diorre, ¿gues? Lau partido, errezka dan leleengo mailean irabazti, buf, estareza inontzako, es? Eta gu, bueno, iru irabazeta gero, lau garrina hor dauk egu, es? Baina, bueno, badakigu, ba, izanien kontra jokatzen dugu, aurkari, saiz bat, gero eta obetu dauena, Real la irabazetetidator, Real Madrid en kontra partido hondibat eitzetidator, eta badakigu, ba, hostegunen nahi gendun partidutik gertu genbiko gazela, maile horretan, nahi badago bizarre irabazetik gertu egon. Hori da, badirudi, Getaferi ere zui bezala, asira honetan kostain zitzaiola, baina, orain, ari da berrizaren leengo Getafe hori bautatzen edo izaten. Ba, ez que jenti komparten dugu leengo Getafeaz, eta leengo Getafebe, joer, ez que ez da resa, maile horretan mantentzi, zein guztu dute, den Morandi zela itxen dagoela, eta, eta, zandozumagun kostain jakon, baina, barriro mailearikonena berreskuratzen da, eta, Getafe mailearikonena, badakigu zein dan, eta badakigu ze sanai dabeen horrek, aurkari, salde dala, ez da labape berosu euren kontra jokatzi, normalina urkarisek txiki bihurtzen doi txule, eta, eta, zentzu horretan, bakigu partido sogatxe doko gaule, bizer. Europa, ipatuduzu, orain ez dela ordua horretan peitsatzeko, baina, uste, bost jarret nuna aldi faltan, permanentzia hori lortuta izatean, ja, datorren denboraldiari begira ere, konfiantza hori, una izatea, gurengo denboraldi azteko ere, ba, garrantzitsua dela, ez, 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 bost partido gauzula, bost partido danerako, ez, gauzak ikusteko, maila honetan jarraitzeko, denboraldi xe, zapore, gozuaz amaitzeko, eta, horrek nahi dauzen urrengu begoto hasten dozule, eta, bueno, eta, bizer nahi da guira basi, eta, bizer irazten magu, haki gu, goiku postoetatik urri bila boangoa esela, baina, baina, nikoztat, momentu honetan, ez dauk lehazintutun dirik, horri buruz berra hitxi, zei punture, gola berra hi, nikoztat, ondine urrun gauzela, ez, baina, horrek ez daun nahi izan, lehiakorrake izene, nahi ez dugu nik, bizerko partido gure azten badugu, igual horri buruz, pentsetan azibiko gau, baina, momentu honetan, gustat, ez dauk lehazintzun dirik. Erderaz, zoan duzu, jada, matematikukin limaideko taldezarete, pena bat, saletu horreginezin, ba, kompartitu alizatea. Bai, pena hitzea lamaten duzku, ez, ba, haki gubixer, sadarze izango zan, barriro behel buru lortute, afesinoiaz, ospatzeko, auker hori ukiko gendun, eta pena hundizemotuzku hori, hola nezizetik ez, bueno, ia, ospak izun hori, atzeratzen dugun, eta beste momentu, batean inal dugun, baina, hamin dikui bai, aprovechau ez, saleguz hori hontzeko, ze asko lagunduzku, eta, eta euren laguntzi, ezinbesteku izen da, elburun eta eltzeko. Jena ponlezi, miniatze, hamin dikui bai, eta denazkotseg traarinza, eta denazkotseg traginstip,